En esta última parte del programa, ¿Qué tal, Fernanda? Vamos a cerrar con broche de oro con Juan Musi, director general de CI Estrategias por Somoza Musi, hablando de un tema muy importante. La expansión monetaria en Estados Unidos termina. Ayer hubo una declaración muy importante, Juan, que eso significa que algo se detiene y eso algo son billones y billones y billones de dólares. A ver, platícanos qué es eso que termina la expansión monetaria en Estados Unidos. Te cuento. Como siempre, un gusto estar aquí, mi Fer. Mira, la expansión monetaria es un programa que Estados Unidos implementó a raíz de la crisis del 2008. Un programa que le denominaron QE, que quiere decir Quantitative Easing, ¿no? Lo que hicieron es que, como recordaremos, en esa crisis quiebran bancos, quiebran aseguradoras, prácticamente todas las armadoras y automotrices norteamericanas también quebradas. El punto es que había que hacer algo de emergencia para resucitar a esa economía que estaba literal moribunda. Pues resulta que se ponen a imprimir billete tal cual, echan a andar la maquinita de dinero y empiezan recomprando bonos a razón de ochenta mil millones de dólares todos los meses. ¿Qué quiere decir eso? Sí, cada mes recompraban ochenta mil millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Tú tenías un bono del tesoro, tú Fernanda Familiar. Es como el equivalente a tener un sete, ¿no? Pero igual este bono, el tesoro que tú tenías, vencía en cuatro años. Lo que hacían a través de esta estrategia es que te pagaban anticipadamente ese bono y tus intereses, con el objeto de que Fernanda no tuviera un bono que vencía durante, en los próximos cuatro años, y que con ese dinero Fernanda vaya y gaste. Y que también le recompraban el bono a Juan para que Juan, con ese dinero, vaya y arriesgue y ponga un negocio. O vaya y invierta en la bolsa. Porque además esto trajo como consecuencia que las tasas de interés empezaron a bajar. Había tanto dinero y tanta liquidez que cuando eso pasa en la economía, pues las tasas de interés disminuyen. Entonces las tasas llegaron incluso a pegarse al cero por ciento. Tú ibas a un banco y decías, quiero invertir mi dinero. Y te decían, pues te doy el cero punto quince o el cero punto veinticinco. El punto aquí, Fer, y lo más delicado es que, pues hoy termina, o más bien ayer termina la expansión monetaria. Dejan de imprimir billetes, dejan de recomprar bonos. Entonces el mercado y la economía norteamericana van a dejar de tener una liquidez que tuvieron durante los últimos cuatro o cinco años. Mensualmente todos los, o sea, literalmente era algo con lo que el mercado contaba. ¿Ya no? Ya no. ¿Por qué? Porque la economía norteamericana ya está bien. Y tú, la gente se preguntará, oye, ¿por qué dejan de hacerlo? Porque si siguen imprimiendo billetes y siguen echando a andar la maquinita del dinero y recomprando bonos, sabes que sigue una inflación terrible en los siguientes años. Y ya no es necesario seguirle inyectando liquidez a una economía que últimamente, y lo hemos venido comentando aquí en tu espacio, está sólida, está creciendo, está caminando en la dirección correcta. Entonces es buena noticia, ¿no? Sin embargo, a los mercados les va a costar trabajo asimilarlo porque dejan de tener una liquidez que antes se tenía, ¿no? Pero a ver, Juan, siendo realistas, el vecino del norte su humedad se nos pasa. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Estamos barda con barda, pared con pared, se nos pasa su humedad. ¿No significa esto, o más bien, significa esto que entonces en algún momento la economía mexicana tenga como que resetearse? Fíjate la pregunta. Ahorita me llama mucho la atención que de las semanas pasadas ahora el dólar estaba 13.20, 13.45, 13.60, 13.85, espérame tantito. ¿Qué nos significa quizá que en el mes de enero, entre el tema de los gasolinazos, entre el tema que entren otras, las licitaciones, entre el tema tenga la economía que hacer un reset? Reset es volver a, volver a lo, digamos, al esquema desde el arranque para entonces arrancar limpio. Y eso significa que el dólar se puede ir a 14.50. Mira, te voy a decir qué sí va a pasar y qué está pasando, ya lo comentaste y lo voy a explicar brevemente por qué. Cuando deciden hacer esto, las tasas de interés en Estados Unidos empiezan a subir, empiezan a aumentar. ¿Qué quiere decir que el capital golondrino que estaba en México, que estaba en Brasil, que estaba en Sudáfrica, Turquía, etc., etc., empieza a regresar. No todo, pero sí una porción de ese dinero que salió, empieza a regresar a su país de origen, que es Estados Unidos. Entonces, ¿qué le pasa al euro? ¿Qué le pasa al peso mexicano, al peso chileno, al peso colombiano, etc.? Se devalúan todos frente al dólar. El dólar se fortalece porque ese capital golondrino todo regresa a Estados Unidos. Y las monedas en donde estaba invertido, en este caso en el peso mexicano, por eso es que está arriba de los 13.40. Fíjate, hoy está 13.43, pero déjame decirte algo. Yo vería no solamente esta parte que sí tiene que ver con una preocupación, porque va a dejar de haber liquidez. Sí se va a ir lana, sí se va a regresar capital a Estados Unidos. Pero yo, déjame ver el vaso, ahora sí que me dio yen. ¿En qué sentido? Esto quiere decir que Estados Unidos está jalando y esto quiere decir que Estados Unidos nos puede jalar a nosotros también. Entonces, no es una noticia del todo mala, exacto. Porque si la economía norteamericana sigue caminando como va, es una buena noticia para México. México, desafortunadamente, no tiene hoy ninguna razón ni ningún motor interno para crecer al 3%. Si queremos crecer arriba del 3% el año entrante, es solamente con la ayuda de Estados Unidos. No hay de otra. Ninguna reforma ni nada de lo que hemos hecho que está bien y que va a tener un impacto a largo plazo, tendría un impacto el año entrante o dentro de dos años para que pudiéramos crecer mucho. Sin embargo, Estados Unidos sí tiene la fuerza para que si sigue bien, nos jale y por ende nos beneficie. Entonces, dentro de todo esto, yo lo que te quería comentar es, si termina esto del QE y si termina esto de la expansión monetaria, pero la razón por la que termina es porque la economía está sana, allá. ¿Y qué vamos a ver? Pues mucha volatilidad en el tipo de cambio. Conforme las tasas de interés en Estados Unidos se vayan incrementando, pues la verdad es que más capital golondrino puede salir. Pero yo seguiría aprovechando estos sobresaltos del tipo de cambio, fíjate lo que te voy a decir y se lo propongo al auditorio y es lo que hacemos en sí estrategias. Cuando pegue un brinco y se vaya a 13.60, a 13.68 o a 13.55, es momento de vender dólares, no de salir a comprarlos. Claro, hay que aprovechar cuando el dólar se sube para tomar utilidad y venderlos, porque estamos seguros que el tipo de cambio eventualmente se va a regresar a 13.30 o a 13.20. Sí toman esa acción, pero si toman la acción contraria, en donde de 13.60, 13.80, entren en pánico, entonces van a comprar y cambiar todo en dólares. Así es. Así es que, sí. Mucha gente cuando lo ve en 13.60 dice, Dios mío, se va a ir a 14. Y yo tengo que comprar dólares para diciembre y los compro a 13.70. Mi consejo es, yo creo que va a estar muy volátil, hay que estar evidentemente, y para eso estamos los expertos, vigilando esto, y fundamentalmente tener esta estrategia. Arriba de 13.50, para nosotros es venta, es decir, es momento de salir y vender dólares, no de comprarlo. Por debajo de 13.30 es un buen tipo de cambio, es momento de ir a comprarlos. Si te tienes que ir de viaje o tienes que hacer un pago a un proveedor hoy y está a 13.43, pues ni hablarlo, vas a pagar un poquito más caro, ¿no? Pero al final de cuentas, si no tienes esa urgencia, en estos momentos de volatilidad no hay que precipitarse, no hay que tomar esas decisiones. Antes de dar los datos, Juan Munci, despedirnos, sí, me gustaría ver si la próxima semana podemos hablar más a fondo o la que viene de esto, pero sí considero que es importante que si llega a los 13.60, 13.80, ¿qué debemos de hacer? Tú dices, comprar pesos para que entonces lo regresemos a 13.20. Pero no es lo que hace la gente, la gente normalmente hace lo contrario, entonces compra todo en dólares para protegerse, porque muchas de sus inversiones, muchos de los pagos, de las exportaciones, de la construcción, etcétera, 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 están en dólares. Entonces, ¿qué les dirías? Cambien a dólares y protéjanse de aquí a que venga un reseteo, por decir así, de las consecuencias de terminar la expansión monetaria en Estados Unidos o no? Yo les diría, quienes tengan una dependencia total del dólar y hagan su plan de negocio y 13.30, sea un tipo de cambio, por ejemplo, que te tiene cómodo, que no te va a apretar, que no va a matar a tu negocio, cuando llegue a 13.30, que eso sí va a pasar, tienes forma de acercarte a nosotros, acercarte a expertos, y a través de coberturas y de futuros, a través de forwards, de tipo de cambio, podrías garantizar la compra de tus dólares hacia adelante. ¿Cuál es tu riesgo? Que el año entrante esté en 13.20 o en 13.10, por ahí de marzo o abril, que pudiera pasar, Fer. Ese es tu riesgo, y tú ya los compraste a 13.30. Pero si quieres dormir tranquilo, y si quieres cubrirte y no tener ese componente de volatilidad y de altibajos, sí se puede hacer a través de forwards, a través de futuros. Los datos, mi querido Juan Musi, yo los sigo en arroba CISOMOSAMUSI, me encanta todo lo que suben en la cuenta de Twitter, me parece que están verdaderamente activos al día, sigan por favor, arroba CISOMOSAMUSI, y están en www.cism.mx, y el teléfono, mi querido Juan, porque están en varios lugares de la República Mexicana. Sí. Entonces, bueno, creo que vale la pena estar en contacto con CISOMOSAMUSI, pregunten por Manuel Somosa, por Juan Musi, ellos los pueden asesorar. Es muy importante lo que hablamos hoy, muy importante. Es muy importante, acuérdense, 30 de octubre lo estamos diciendo, es importante que se acerquen a ellos para tomar mejores decisiones. No sabemos cómo viene, noviembre, diciembre, enero y febrero. Correcto, y la verdad es que, bueno, para eso estamos, ¿no? Los teléfonos son 1100-1586, DF y área metropolitana, LADA sin costo, 01800-890-3834. Todo esto que comentamos hoy, lo hacemos a través de vehículos de inversión, que el objetivo primordial es la protección patrimonial, y obviamente que obtengan un rendimiento atractivo con nosotros. Gracias, mi querido Juan. Es un honor despedir contigo el programa ¿Qué tal, Fernanda? ¿Quieres saludar a alguien? Pues a todos los que están en CIS, Estrategias por Somosa Musi. Claro, tenemos un equipo que llevamos, como tú, somos un todo, somos un equipo, esto no se puede solos. Manuel y yo solitos, desde luego no podríamos hacer esto, pero en los últimos 15 años traemos un equipo de gente en México, en Monterrey, en Guadalajara, verdaderamente apasionado, que le encanta lo que hace, y les mando un saludo y mi agradecimiento.